Bordeandino, Valle a las Trancas, Termas de Chillán. Bordeandino.cl Con Smart Home La puerta se abre al llegar Con Smart Home Las luces puedo controlar Qué grande es el sur Que puso todo en una app Con Smart Home Hay soporte e instalación Con Smart Home Las cámaras se van a caer Con Telsur, Internet y tu hogar evolucionan Contrate Smart Home y convierte tu hogar en un hogar inteligente Disfruta la evolución Disfruta Smart Home de Telsur En la vida hay sueños y metas Pero también barreras Obstáculos que jamás pensé tener a mi edad Pero que ha logrado diagnosticar a tiempo